Uy, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Atrévete, atrévete, atrévete Tú quería... Tú quería... Tú quería... Toma Tú y qué más contra mí Van a caerse solos todos contra mí Yo estoy guiando contra todos Sube tus manos y grita Yo no tengo miedo Yo voy a mí contra ti Y contra el mundo entero Toma Tú quería... Pues toma En el cuadro se queda en coma Toma Parece que no entienden bien ¿Quién es la moda? Su disco no vende Oye, la nación Ahí toma Tú quería... Pues toma En el cuadro se queda en coma Toma Parece que no entienden bien ¿Quién es la moda? Su disco no vende ¿Cómo? ¿Qué ustedes pretenden? ¿Qué estica tirándole? ¿Qué le tire pa' darle promoción? ¿Qué es mi última canción? Contra las cuatro A menos que mi gente no me pidan acción Tú y quién vas contra mí Van a caerse solos Todos contra mí Yo estoy guerreando contra todos Sube tus manos y grita Yo no tengo miedo Yo voy a mí contra ti Y contra el mundo entero Contra mí, quién, 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 más Yo voy a dar temas en mi música Hay que hacerlo en mi música Hay que hacerlo en mi que se hace como lo hace tiempo en las gargolas Yo soy un criminal y te pongo a bailar y las mujeres me pidieron que lo hiciera de nuevo Yo soy un criminal y te pongo a bailar y las mujeres me pongo a bailar y te pongo fácil y mueve tu tracer Y luego toca, te luce, te excítate, suéltate, muévete, atrévete Sedúceme, aprovechan que estoy fácil y búscame si tú quieres dueño del tempo Atrévete, 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 atrévete Tú y quién paras contra mí, van a caerse solo todos contra mí Yo estoy guereando contra todos Sube tus manos y grita, yo no tengo miedo Yo voy a mí contra ti y contra el mundo entero Tú y quién paras contra mí, van a caerse solo todos contra mí Yo estoy guereando contra todos Sube tus manos y grita, yo no tengo miedo Yo voy a mí contra ti y contra el mundo entero Alex, párgola, la tercera parte Para que yo sepa, esto es un museo Y hablando claro, yo no fue tan bien Yo vine y me pegué Yo vine y me pegué Bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y contra la pared Ahora bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Yo vine y me pegué Y contra la pared Y me pegué Y me pegué Y me pegué Y la pared Y contra la pared Y la fuerza también te deja que llevar Y venda de dos por tres Así es que, porra me la máquina, ven Amor no es triste, dale, mira, me arreve Yo no tengo tiempo, no tengo comiendo abusos Yo no sé eso porque es la tóquita Y llegamos al sexo Y al revés porque juda que yo se abrega Como si hubiera loco y yo te matre que tu reo ¡Vamos a poner la vacilada en Tombo! Ok, ya, 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 ya me pasó más de las doce. Ya poco la mente daña, la gala que no me conoce. ¿Para qué va a ver? Bien loco, bien loco, bien loco, mi mente maquillera. Fumo lo loco, bien loco, bien loco, bien loco. Yo bien y me pegué.